Estás viendo, créetelo. En el Bingo SOS, una Navidad en mi familia, el premio mayor que se lo llevó la señora Noemí Valdilla de La Paz. Gracias Aldeas Infantiles de SOS por este hermoso auto cero kilómetros. Adquiere tu cartón Bingo SOS 2022 y estarás ayudando a niñas y niños en riesgo. Bingo, Bingo. Estás viendo, créetelo. Bingo, Bingo. Bingo, Bingo. Bingo, Bingo. Bingo, Bingo. Bingo, Bingo. Bingo, Bingo. Bingo, Bingo.